...y el puente en el romero, los pajaritos cantando, y el romero floreciendo, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer, y el romero floreciendo, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer.